Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado literalmente fue testigo del día final en la tierra. Y dos profetas judíos también vieron ese día. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Isaías dijo, ¡He-Man! Que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen. Todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados. Dolores y angustias los atrapan. Se retuercen de dolor como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros. Tienen el rostro encendido. Miren, ya viene el día del Señor. Día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desoración la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Luego en el Nuevo Testamento, Juan vio este día y dice, Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas. Caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Voy a presentarte a un testigo que tuvo una visión abierta. Literalmente pudo sentir, tocar y ver este día. Y él dice, está sobre nosotros. Y mi invitado, David Jones, fue un testigo de lo que se refiere como el día del Señor. Oirán eso en unos minutos, pero David, al comenzar a entender tu vida, francamente, no sé cómo sobreviviste, cómo lograste pasar por todo eso. Es más, a la edad de 11, tu padre te dio tu primer trago y luego te volviste adicto a las drogas y al alcohol. Y tu padre era un luchador. Dime sobre la vez que trató de enseñarte a luchar. Bueno, él era un peleador, no solo en el ring, también en la calle. Y él creyó que hacía algo grandioso tratando de fortalecerme. Así que él me tumbaba y me decía que me defendiera, pero yo nunca iba a golpearlo. Pero cuando fui a un centro nocturno, me peleaba con quien se metiera conmigo, pero no mi papá. Amaba a mi papá y lo respetaba, así que nunca lo golpearía. Pero él quería que fuera como él. Y creo, Sid, que dentro de su ser, él creyó que hacía lo correcto. Ahora, a la edad de 13, una semana antes de que el padre de David muriera, tú sabías qué pasaría. Dime. Sí. El Señor me permitió tener un sueño y muchas personas no dan importancia a los sueños, pero yo sí, siempre han sido mis avisos. Y soñé que estaba en un Chrysler convertible y que iba muy rápido y que golpeaba un terraplén de cemento y... y él moría. Y recuerdo correr al auto y él estaba... su cabeza estaba bajo, la sangre salía de su boca y dije, papi, no mueras, papi, no mueras. Y él me miró y dijo, hijo, papá lo intentó. Y dejó caer la cabeza y murió y despertó del sueño y dije, oh no, mi papá no está muerto. Pero entonces supe que tenía el conocimiento, Sid, de que había terminado para mi padre. Y en la mesa de la cocina le dije a mi mamá, mamá, papá va a morir. Ella dijo, ay, no digas eso. Dije, lo vi en un sueño. Él murió en un accidente de auto. La siguiente semana pasó exactamente como lo vi. Y David no era un creyente del Mesías. David no conocía la Biblia. Pero una noche, cuando tenías 17, tuviste una visión. Y es tan interesante para mí. Esto no fue solo una visión. Él tuvo una segunda de la misma cosa después de volverse creyente en el Mesías. Es como si Dios conociera el propósito de David antes de que David conociera a Dios. Dime qué pasó. Bueno, mi hermana me pidió que cuidara a sus hijos mientras iba a patinar y lo hice y puse a los niños en la cama. Y tenía un radio portátil y trataba de sintonizarlo para oír una estación. De pronto escuché a una mujer gritando. Y no era como si estuviera detrás o frente a la casa. Era como si estuviera en el aire. Y cuando caminé hacia la ventana, paré y dije, no, 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 aguarda, aguarda, aguarda. Si voy hacia esa ventana, voy a ver algo que no quiero ver. Pero Sid estaba obligado a ir. Y jalé las cortinas. Era un segundo piso y miré hacia abajo y... No vi nada. Dije, no pasa nada malo. Y luego, cuando mis ojos vieron las estrellas en el cielo... De pronto, es como estar en una gran pantalla de cine. A color, la luna apareció. Parecía que alguien tomó una pica de hielo y... Picó la luna. La sangre comenzó a supurar de la luna. Y luego todas las estrellas en el cielo comenzaron a caer. Todas a la vez. Y luego el cielo mismo comenzó a enroscarse como un pergamino. Y pasaba simultáneamente. La luna se volvió sangre. Las estrellas caían del cielo. El cielo se enroscaba como pergamino. Y de pronto vi a una mujer con largo cabello negro. Y ella observaba lo que venía sobre la tierra. Y comenzó a tomar sus uñas y a arañar su cara y a gritar y a aullar. Luego vi cientos de personas corriendo. Miles de personas corriendo. Y el horror en sus caras. Y lo que Dios me permitió sentir fue lo que sentían. Un total desamparo. Terror total. Y de pronto la visión desapareció y caía al suelo y temblaba y me sacudía. Pensé, oh por Dios, ¿qué vi? Sid. Yo no sabía nada sobre visiones entonces. Y pensaba, ¿qué debo hacer? Dije, tal vez lea la Biblia. Busqué la Biblia. Y caminaba por la casa. Y dije, por favor, por favor, Señor, no me dejes ver nada más. Por favor, por favor, no. Pensaba que algo más iba a llegar de nuevo. Dije, por favor. Y fui por la Biblia. La abrí y fui a Apocalipsis. Al capítulo 6 comencé a leer sobre el día del Señor y la luna volviéndose roja. Y yo decía, oh Dios, comencé a ver eso. Y dije, Señor Jesús, mira lo que pasa. He visto esto con mis ojos. De pronto llamé a mi tío Eddie. Él era predicador. Y dije, le dije lo que pasó. Y él dijo, hijo, Dios solo te mostró una visión. Dije, ¿significa que no estoy enloqueciendo? Él dijo, no. No estás enloqueciendo. Él dijo, Dios te dio una visión abierta. ¿Cuándo vas a decirle sí a Jesús? ¿Cuándo vas a servirle al Señor? Él te ha llamado para ser predicador del Evangelio. Y le dije, no sé si pueda vivir sirviendo. No sé si pueda hacerlo. Y desde ese día supe, dentro de mí, hay algo que debo hacer por Dios. No olvides eso. Voy a decirte algo. Cuando oigas la segunda visión, de la que David fue parte, es lo que se llama una visión abierta. Tu vida nunca será la misma. Ya volvemos.